Hoy vamos a hablar con Mireya, Mireya Hualinga, que es una representante indígena que vive en Sarayacu, en la selva amazónica, en Ecuador. Mireya estuvo el año pasado en la cumbre de las Naciones Unidas, en la cumbre social, que se hace en paralelo a la del cambio climático. El año pasado fue allí, en Madrid, y hoy nos va a contar cómo está la comunidad afrontando el coronavirus, cómo se prepara en un primer momento, qué medidas se están adoptando para una posible entrada del virus o casos de contagios, y sobre todo, con qué ánimo lo están viviendo y de qué manera ven esta crisis mundial, una porción tan interesante como es la selva amazónica. Hola, muy buena Mireya. Ya, ahora sí, ¿me ves? ¿Me escuchas? Ahora te veo y te escucho perfectamente. ¿Tú a mí? Sí, también. Bueno, Mireya, tú vives en la selva amazónica, vives en Sarayacu. ¿Cuál es la primera reacción cuando se empieza a escuchar que un virus está por ahí pululando y que está afectando no a uno, sino a muchos países? Cuando empezó el estado de emergencias aquí en Ecuador, la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de Ecuador, que es la CONAIE, tomó medidas estrictas en las comunidades para evitar el contagio. Cada pueblo decidió prohibir la entrada y salida de las personas que viven dentro y fuera de la comunidad, pero las medidas tomadas no han sido suficientes para evitar que la enfermedad llegue hasta nuestras comunidades. La mayoría de los pueblos indígenas estamos viendo otra realidad en Ecuador. Y aparte de eso, estamos sometidos a la falta de garantía por el gozo del derecho a la salud. El gobierno ecuatoriano no ha hablado sobre la pandemia y la situación en los pueblos indígenas. Solo se concentra en la gente que vive en la ciudad y no ve lo que en realidad estamos viviendo las personas dentro de las comunidades indígenas. Claro, porque el estado de Ecuador no tiene presencia física en las comunidades indígenas. ¿De qué manera está llevando la situación? ¿Cómo la están controlando las comunidades? ¿Soy vosotros mismos quienes decidís si acatáis las mismas normas o no que las lleva que adopta el gobierno de Ecuador? ¿O de qué manera estáis actuando en relación a las medidas que sí toma el gobierno de Ecuador? Las medidas que el gobierno ha tomado lo estamos aplicando tanto en las comunidades también. Pero en este momento todas las nacionalidades indígenas estamos en alerta roja. Exigimos el apoyo del gobierno en cuestión de salud, en insumos de higiene y protección, pero no hemos tenido hasta ahora ninguna respuesta al respecto. ¿La sanidad ecuatoriana no ha hecho ninguna intervención con las comunidades indígenas? No, todas las comunidades indígenas estamos como aislados, como que no perteneciéramos a parte del Ecuador, diría yo. En estas primeras medidas que se adoptan, como has dicho, la primera, una de esas, es no dejar entrar ni salir a nadie de la comunidad porque sería bastante peligroso. En este caso, tú estabas en Quito y eres una de estas personas afectadas, ¿no? Que no ha podido volver a la comunidad. Hemos tomado estas medidas dentro de las comunidades viendo la situación actual que estamos viviendo. Yo, personalmente, vine acá a Quito a hacer unos trámites, pero me cogió la cuarentena y entonces me he quedado acá y para no hacer quedar en peligro a mi gente, tengo que cumplir con los reglamentos que el gobierno y así mismo mi pueblo ha acatado, ¿no? Por lo que hablábamos antes, en cuanto a adoptar las medidas que decide el gobierno ecuatoriano, me decías que Sarayacu también ha adoptado esas mismas medidas, pero igual que la sanidad no tiene presencia en la comunidad indígena, tampoco lo tiene la policía, es decir, tampoco lo tienen otras instituciones. ¿De qué manera? Yo sé que en la comunidad tenéis la seguridad WIO y tenéis otras formas de controlar a la comunidad, pero ¿de qué manera estáis controlando que la gente no se salte el confinamiento, que no salgan las horas que no se pueden, etcétera? Hablando de Sarayacu, bueno, de mi pueblo, tenemos nuestra propia seguridad, que es el grupo WIO, que velan por el bienestar de nuestro pueblo. Entonces, ellos se han encargado dentro del pueblo a asumir estas responsabilidades de que la gente no se esparza para así evitar el contagio. En otras comunidades, lamentablemente, no cuentan con este tipo de seguridad. Mireia, ¿qué crees que pasaría si entrara el virus a la selva? Mira, casi la mayoría de los pueblos indígenas que están cerca de la ciudad están contagiados y asimismo no tienen ayuda del gobierno. Pero gracias a Dios no ha ingresado hacia los pueblos indígenas que están alejados de la ciudad. Entonces, lo que nosotros hemos planteado es que todos los pueblos indígenas que estamos alejados de la ciudad estamos tratando con plantas medicinales autóctonas de nuestro pueblo para así poder evitar este virus, ¿no? ¿Y cómo es esta medicina ancestral que estáis preparando o que estáis ya tomando incluso? Sí, es medicina natural con plantas y árboles medicinales que son del pueblo y pues estamos tomando a diario para no infectarnos por si alguien de la comunidad entrase a Sarayaku y pues sería un catástrofe total porque en este momento estamos unidos solo los pueblos indígenas porque no tenemos otras ayudas. ¿Qué papel están tomando los chamanes en las comunidades indígenas, en concreto en la comunidad de Sarayaku? Preparar las plantas medicinales y si es que hay algún enfermo en la comunidad pues ellos lo que hacen es ir a la casa, visitar al enfermo y ver qué síntomas tiene y dependiendo a eso ellos aplican con la medicina natural. Mirella, en las comunidades en caso de que la medicina natural no funcione por cualquier cosa sí que muchas veces se traslada al enfermo a una ciudad próxima para que se le pueda tratar en un hospital. En este caso la ciudad más cercana que tenéis allí en Sarayaku sería Puyo pero ¿es posible en estos momentos con muchos trabajadores parados? No sé si a lo mejor la pista, aterrizaje tiene a los operarios funcionando, etc. ¿Sería posible ese traslado de un enfermo desde la selva a la ciudad más cercana? Sí, en ese sentido no hay ningún problema pero lo complicado es que acá en la ciudad como cuentan con casi la mayoría están contagiados entonces sería un problema para el pueblo también que el enfermo, bueno, por el bien de la salud tiene que salir, ¿no? Pero asimismo ya no podría regresar el enfermo a la comunidad si en caso de que llegase a curarse porque sería, como te explico, sería como que entrase una amenaza al pueblo y entonces estamos trabajando en eso, Pablo. Si volviese podría ser que a lo mejor siguiese contagiado pero no tuviera síntomas y contagiar al pueblo, ¿no? Sí, pero gracias a la madre naturaleza nosotros con plantas medicinales estamos tratando de evitar este contagio y pues seguimos adelante, es una pena porque recientemente también la comunidad indígena de la Amazonía sufrimos grandes catástrofes naturales como las inundaciones entonces encima de este virus que deambula por todo el mundo pues es una pena lo que estamos viviendo en las comunidades indígenas pues estamos ahí viendo qué sucederá el día de mañana o en el futuro. Es que sí, tenéis una mala racha porque hace poco se deportó el bobonaza, ¿verdad? Sí, pasó arrasando todas las casas que están cercanas a la ciudad, a la ciudad, digo, al pueblo y pues fue una pena para la gente. ¿Os habíais logrado recuperar de eso antes de que llegara el coronavirus o estabais todavía en obras, por así decirlo? El coronavirus ya estaba en Ecuador y en todos lados y encima de esto llegó este catástrofe natural pues no sabíamos cómo lidiar con las dos cosas pero estamos ahí viendo qué sucederá. Mire, ya he visto que miembros de los Xiecopay, otra comunidad indígena del Ecuador hay muchas familias que se están adentrando en la selva, es decir, que se están alejando de la comunidad porque ha fallecido una persona de 70 años y se desconocen todavía los hechos hay personas que pensan que puede ser coronavirus, hay otros tantos, unos 20, que tienen síntomas también que podrían estar relacionados con el COVID. En Sarayaku la mayoría de las personas están quedándose en el pueblo, en la comunidad o también están yéndose río abajo para adentrarse todavía más en la selva. Los pueblos indígenas que están cercas a la ciudad, ellos están sufriendo con esto del coronavirus porque ya ha llegado a sus comunidades. También se están muriendo ancianos sabios en las comunidades cercanas a la ciudad. Si es que llegase hasta Sarayaku el coronavirus pues tendríamos que tomar medidas estrictas dentro del pueblo, podríamos aislarnos hacia nuestras fincas o tambos que decimos en Chichua. De la inactividad del gobierno que comentabas, Mireia, ¿qué es lo que más echas en falta? Es decir, ¿cuál es el apoyo del gobierno que mejor os vendría a vosotros? La ayuda del gobierno que nos vendría bien es en los insumos de higiene y más en la protección. Por ejemplo, las mascarillas para que la gente del pueblo no se contagie. Porque ahorita en este momento la comunidad no cuenta con ningún tipo de protección. Bueno, aparte de plantas medicinales que es algo nuestro propio de la comunidad. ¡Gracias!